Cuando hay una pena que rico es tomar Para poder calmar el dolor que nos causa Y si estamos tristes es bueno disfrutar Y un serbo de café así la traga pasa Que trago bien sabroso por eso a mi me gusta Y nunca me emborracha me siento muy feliz Me inspiro en las mujeres que me llegan al alma Y brindo con un tinto y así el dolor me pasa Mis problemas se acabaron ya no tengo que llorar Me llena de emoción al poder disfrutar De un delicioso tinto caliente y especial Que sea de águila roja orgullo nacional Y con un tinto que lleva la marca del águila Brindo por todas las damas de mi linda Colombia Por ellas, por ellas, por ellas Que trago bien sabroso por eso a mi me gusta Y nunca me emborracha me siento muy feliz Me inspiro en las mujeres que me llegan al alma Y brindo con un tinto y así el dolor me pasa Mis problemas se acabaron ya no tengo que llorar Me llena de emoción al poder disfrutar De un delicioso tinto caliente y especial Que sea de águila roja orgullo nacional Gracias por ver el video